Lleven la barca a la parte honda del lago Y echen allí sus redes para pescar Oh, maestro, hemos trabajado toda la noche Y no hemos pescado nada Pero si tú lo dices, echaré las redes allá ¡Santiago! ¡Juan! ¡Santiago, Juan! ¡Ayúdenme a recoger las redes! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡No podemos! ¡Tenemos las manos llenas! Debes tener confianza en mí, Pedro ¡Es suficiente! ¡Es suficiente! ¡Ja, ja, ja, ja! Apártate de mí, Señor Porque soy un pecador No tengas miedo Desde ahora pescarás hombres ¡No! 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 ¡No!